¡Un becho! ¡Un becho! ¡Un becho! ¡Un becho! ¡No estoy segura para estar aquí! ¡No le caigamos al becho! ¡No, no! ¡No estoy muy seguro! Me faltaron 25 y demás para estar seguro. ¡Me salen a tu! Agradecerle a todos nomás. A ver, escuchen. Agradecerle a todos los que nos acompañaron. A toda la familia mía. A toda la familia del Rigo. A la chiquilla, a la Andrea, a la Pati. A todos que nos han ayudado mucho. Mi hermana la Pati. La Isa también. A todas mis amigas que están por ahí atrás también. Agradecerles mucho. Que estén aquí con nosotros acompañándonos. Muchas gracias. ¡Salud! 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 ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Ay! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Ok! ¡El Vals! ¡Sí!